Lola, 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 Lola Lolita, Lola, Lola, Lola Lola, 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 Lola Lolita, Lola, Lola, Lola Lola, quiero tus besos de noche y día me dice embustero, embustero Lola, Lola Lolita de la Arpa Mía Lola, 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 Lola Lolita, Lola Dolores Lola, 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 que todo tu cuerpo me huela a flores Lola, 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 Lola Lolita de mis amores Lola, 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 Lola Lolita de mis amores Lola, 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 que todo tu cuerpo me huela a flores Lola, Lola, Lola Lolita Gracias por ver el video.